Bueno, hoy es el premio de 2012, vamos a contar un poco de la historia de la estinicera, sobre todo, como nace Apo. Ciro, vamos a contar un poco de la historia, de como llega la estinicera, si lo ve, para cuando venga ahorita Apo, contar un poco que el hombre hacía con ustedes y como iniciaron. Apo, Apo, vivía acá, con Pablo, que es Pablo, es que fue la opción. Sí. Pero ya hay que estar con la vida, a poco, en el día de abajo, porque esto no podría ser un premio de Apo, a poco, en el día de abajo. Porque esto no podría ser un premio de Apo, sino como la gana de visitar, porque ya hablamos con Apo y ya, pero que tiene el amor de Apo. Y ya, para darle a Apo y ya, para darle a Apo y ya, para pintar a la gana de visitar, por ello, a partir de hoy, me parece atractivo, para no poder pintar a la gana de visitar, pero un poco grande, pero un poco grande, pero un poco grande. Bueno, y Apo, antes de que venga a Apo, que le va a dar pena, yo siempre cuento con la gana de visitar, pero un poco grande. ¿Cuál era la técnica de ese momento? En esa época, hacíamos este. Esa técnica. O sea, que Apo... No sabíamos muy bien dibujar, hacíamos una de las tentaciones que permite el encendido, es muy plajar a partir de una foto de la gana 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 de la gana. Con Apo rellenábamos, o sea, hacíamos cosas muy básicas. Muy así, muy espíritu, o sea, es verdad, porque tampoco es que nosotros supiéramos dejarlo. Pero Apo sabía menos que ustedes. Apo sabía menos. Y se les chorreaba la pintura, porque no... Yo tenía ni quiera caligrafía, es que nos recordamos de eso precisamente, queremos llegar a eso, ahorita que llegue Apo para preguntarle. Porque Apo... Apo era muy difícil, pero era muy difícil. Eran unas cosas feas. Apo era muy difícil. A la gente les gustaba, como se transformaron en paz. Así no, no eran muy difíciles. Pero las cosas que ya no eran fáciles. No, pero la obra era en la estancia y quedaban bonitas. Lo que pasa es que llevaba mucho tiempo. Y entonces... ¿Qué sentiste cuando ya Apo regresó por ahí donde los indígenas, que le dieron yajé, no sé qué le dieron, lo rezaron? Y que vino aquí pintando... O sea, pintando rostros. ¿Ustedes qué pensaron de eso? No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Porque a veces las dinámicas de colegio no nos daban para poder trabajar. Entonces Apo se nos daban bien a trabajar con la pintación. O sea que Apo tenía demasiado tiempo, tenía más tiempo que ustedes para rayar. Pero cuando ustedes comenzaron, ¿ustedes sentían que Apo tenía alguna capacidad para pintar? Sí, porque era algo que uno tiene sus talentos, que uno tiene, ya que uno lo ha pintado. Pero Apo tenía su función para disfrutar y tener mucha recomendación para la obra de ese. Cuando fue al Cauca y cuando estudiara allá, al berin, ya él volvió y no, ya era más. Apo está catalogado como, si no el mejor, uno de los mejores muralistas. de la ciudad de Caliardo y es el producto prácticamente del proceso de la pincel. Somos también como un ejemplo. Cambiando un poco el tema de Apo, con Apo mismo, recordamos que subimos a hacer el documental a Lobo de Caballo que está todavía en Veremos y nosotros habíamos arrancado el Banco de Información y parte del museo, por eso sirvió solamente con fotografías y la primera pieza para el Museo Popular de Siloé, te la encontraste vos, que es una pala totalmente podrida en la loma del Cerro de la Virgen de Guadalupe, el Tico Cerro de la Banderas, ¿cómo encontraste esa pala? Que es muy simbólica. Esa es el tipo Alfa, nosotros en la Banderas, nosotros trabajamos en la Banderas, que es una historia de como Siloé, se construyó a Lobo de Caballo, entonces vimos hacer unas grabaciones allá en la mina, porque todo empezó en la minería, y caminando y explorando allá el terreno, nos topamos, íbamos a sacar como unas cosas ahí de la tierra, nos topamos con una pala vieja, y la sacamos y pues era una pala toda oxidada, toda estaba enterrada, pues ahí fue que íbamos a esa pala, que esa debe ser con la que excavaron acá los salvadores, y ahí fue que la íbamos y la sacamos para contar esa historia precisamente de los dineros. Bueno, entonces, pero ustedes continúan con la técnica del Stensi, ¿no? ¿Tú? No. Yo leí. ¿Tú? 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 y bueno esta es la primera parte de la historia de apu sino el mejor punto de los mejores muralistas retratistas de la ciudad de santiago de cali que también fue un icono en el estallido social en 2021 pintando y también a ahí también está el escultor popular que andaba ese día que encontramos la pala también haciendo lomo de caballo popular también estamos es tratando un poco la labor de letincel como colectivo que fue el primer colectivo que realmente entró a hacer murales en la comuna 20 y hacer murales con historia con memoria no solamente hacer dibujitos y no con contenido y recordamos lo más impactante es el profe mar holanda las tres ya su verdad y uno también que fue muy importante fue el mural de los maestros álape y castañeda que lo nos pintaron en la base del monumento en contra la opresión que está ubicado precisamente en el barrio tierra blanca y que cumplió siempre pasados 63 días desde que los estudiantes de bellas artes del cárdenas de palmira de santa librada y de la universidad del valle y del ipc encontraron este monumento allá en las lomas de tierra blanca cerca a la caseta comunal del barrio hieras que era el kiosco y hoy perdura ese monumento ese es este es este es este mural que hicieron ciro paulo apu villa lady llama la sardina que la corte lady vamos recordando algunos nombres la otra la otra peladita érica y la paula la mujer de paulo maría haría que nos trae buenos recuerdos en la oficina del banco de información recordando un poco la historia de los murales en siloé estamos con piro que es uno de los fundadores del letrincel que ha ido mutando porque ahorita ya ellos se han independizado ya ya de cristian es apusiloé es decir yo creo que llama cospiro se ha vuelto conspirador después de tantos años y continuamos pues con estos reportajes de los jóvenes y el arte en la ciudad de cali la técnica del estén no y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.